Muy buenos días, todo hace indicar que este crimen habría sido planeado, compañeras. ¿Por qué? Hay varios indicios de los que la familia sospecha. El primero es el siguiente, la víctima, el señor Edgar Molina, llega aquí a la cuadra 2 de la avenida Zarumilla a bordo de su auto. Si ustedes lo ven, ni siquiera estaba bien estacionado. ¿Por qué? Porque él venía a hacer una cobranza, a cobrar dinero de la renta de este inmueble donde se alquilan productos, perdón, donde se venden y se fabrican productos de bordaduría a su inquilino. El señor Miguel Chumpitá, se tiene incluso el nombre de la bordaduría. Pero al parecer ya hace meses antes, tanto el propietario como el inquilino tenían problemas porque no le pagaban en la fecha indicada. Entonces lo que ha hecho este señor es venir, bajar de su vehículo el día martes, ingresar a esta bordaduría y pedirle su dinero. Cerca de mil soles que le debían. Y lo que hace el inquilino es negar si abre la plata. Se habrían enfrascado en un enfrentamiento. Y en ese momento es que la víctima habría recibido un golpe en la cabeza. Producto de este golpe, bueno, posteriormente él habría perdido la vida y fue llevado hacia un local, una casa abandonada en el distrito de RIMAC. Miren ustedes esta ubicación. Esta es el inmueble donde se habría llevado a cabo el crimen. Al interior pueden ver ustedes que ya la IRINCRI ha puesto unos candados porque si bien es cierto que ingresó personal policial a hacer una serie de diligencias, todavía no se han tomado las huellas dactilares para corroborar quiénes más tuvieron que ver en este asesinato. Además, indican vecinos que hasta este lugar ha llegado también un vehículo el día exacto de la muerte y se asesinó acá, exactamente en el lugar, muy pegado a la puerta. Esto hace sospechar de que tenía más cómplices. Vamos a conversar ahora con la cuñada de la víctima porque tiene mucho que decir. Señora, ¿cómo está? Buenos días, nuestras más sentidas condolencias. Explíquenos, por favor, cuál fue el recorrido de su cuñado el día de este asesinato. Bueno, él no vive acá, él vive en otro lado, sino que él le ha venido a cobrar acá a la tienda. El señor supuestamente le ha llamado como a las siete de la mañana que venga a cobrar. Él ya ha venido, es lo que... Y le ha... Ha venido y el señor le ha hecho y no le dio el papel, pero no le dio la plata. Él regresó como a las nueve y media a cobrar. De ahí no lo hemos vuelto a ver hasta ayer, ¿no? Que le hemos encontrado el cuerpo. Y nosotros solamente pedimos justicia, ¿no? Que caiga todo el peso de la ley por esa persona porque no era la manera de que mi cuñado encuentra esa muerte. por un dinero, de repente, ¿no? En el lugar de estar, señor, entendemos su dolor. Definitivamente no le está pasando bien a esta familia, pero también está aquí el hermano de la víctima, el señor Jorge Molina, quien está recibiendo las condolencias de su pariente, señor. Yo lo que pide brevemente, nada más. Lo que pedimos es justicia y que la policía acelere, ve, para poder chapar a la presunta asesina que ya la dirín, que ya lo ha identificado. Porque a mí mi esposa lo ha echado. Lo ha identificado. Muchas gracias, señor Molina. Muchas gracias por su testimonio. Pide justicia a esta familia, Mabel Pamela. Bien, Diana, muchísimas gracias. Gracias, realmente es la misma.